Muy buenas amigos, amigas, que tal como estáis, bienvenidos y bienvenidas a una nueva parte de Final Fantasy XIII. Seguimos en la guía chicos, parte número 78. Y bueno, como veis en el título del vídeo, hoy os voy a mostrar a como matar a un Shaolongui y a un Longui, ¿vale? Bueno, estos bichos ya están totalmente disponibles en la estepa de Archilte, ¿vale? Son, digamos, las versiones tochas de los Adam and Kellys y de los Adam and Taimai, ¿vale? Justamente delante, este bicho de aquí, esto es un Longui, ¿vale? Así que bueno, fuera de cámara he matado un par de cada, más que nada para poder desbloquear sus datos, ¿vale? Y bueno, pues los voy a mostrar antes de ir a por ellos. Chicos, ¿vale? El grupo va a ser las chicas con estas formaciones que veis aquí, ¿vale? Como veis están un poco cambiadas referente a la parte anterior en la lucha contra Zinguetos. Que bueno, el vídeo parece, el vídeo de Zinguetos, hablando de eso, el vídeo de Zinguetos parece que el audio quedó mal y no sé por qué realmente. He intentado averiguar el por qué y realmente pues no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Entonces espero que para esta parte esté mejor porque la parte anterior la renderice exactamente igual que todas las demás y no sé por qué ha pasado realmente. Pero bueno, espero que esta sí que salga cojonuda. Bueno, como veis es básicamente... Las formaciones son básicamente pues el mismo rol para todas, ¿vale? En todas las formaciones con los seis roles distintos que hay, chicos. Así que bueno, los suyo es empezar con esta, Gran Muralla, porque tanto el Shaolongui como el Longui siempre empezarán primero, ¿vale? Siempre tienen el primer turno, la primera acción. Y bueno, sobre todo el Longui, si no ponéis la Gran Muralla, pues os mata directamente, ¿vale? Así que fijaros si es tocho el hijo puta. Entonces, vamos a ir a la base de datos un momento. Datos de enemigos, vamos a ir a monstruos salvajes. Kelonidos y aquí tenéis tanto al Longui como al Shaolongui. Vale, pues aquí tenéis al Longui. Esta es la versión mejorada del Adamantai Mai. Como veis, pues tiene muchísima vitalidad. Tiene de hecho más vida que Zinguetos, que creo que esto ya... Creo que esto ya lo comenté, que tenía más vida que Zinguetos. Este es el enemigo que más vida tiene de todo el juego, ¿vale? Y bueno, también es el enemigo que más fuerza tiene, más poder mágico también. Pero no es el más difícil, ¿vale? El más difícil yo diría que es Zinguetos. Este no es el más difícil, ¿vale? Pero es el más fuerte. Entonces, como veis aquí, pues tiene un punto... Tiene un punto de aturdimiento de 700%, que es mucho. Es mucho, ese punto de aturdimiento es muy grande. Botines, veis que da exactamente lo mismo que el Adamantai Mai. Tanto lingotes de oro como objeto normal, como el trapezo de oro como objeto raro. Y los apuntes, pues son exactamente los mismos. Los cuatro, los mismos. Bien, pasamos ahora al Shaolongui. Este es la versión mejorada del Adamantkelis, ¿vale? Del que no tiene cuernos. Aquí ya cambia un poco la cosa, sobre todo con los botines. Chicos, veis que de vida tiene casi 11 millones, que es una pasada realmente también. El Adamantkelis no tenía... El Adamantkelis no llegaba ni siquiera al millón. Y este, pues tiene casi 11 millones. Tiene, digamos, más de 10 veces más la vida del Adamantkelis, lo cual es una pasada. Resistencia a cadenas 40, que es bastante baja realmente. El punto de aturdimiento, eso sí, es bastante alto, 500. El botín normal, como veis, pepita de oro. Y el botín raro, pues este es el primer enemigo. Y me parece que es el único de todos, el único enemigo del juego que como botín raro da este. Materia oscura. Que de hecho, si vamos a la lista de objetos, veréis que yo ya tengo una, ¿vale? Como ya dije antes, me puse a matar a un par de Shaolongs y a un par de Longis. Y bueno, pues tuve la suerte de obtener una materia oscura, ¿vale? Una materia oscura y un trapezoedro, porque el trapezoedro solamente tenía uno. Entonces me han dado, básicamente, el objeto raro. Pepita de oro tengo tres, porque encontré dos con el Chocobo y la otra me la dio el segundo Shaolongui que maté. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en esta parte es mostraros cómo matar a cada uno de estos dos mostrecos, ¿vale? Vamos a empezar primero por el más sencillo, que va a ser el Shaolongui, ¿vale? Vamos a pasar de este. Porque este vamos a tardar bastante en matarlo. Vamos a ir en su lugar a por este, que este es el Shaolongui. Y bueno, chicos, estrategia, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos que empezar con gran muralla, ¿vale? Sí o sí. Porque, bueno, este cabrón conoce ese ismo y es lo primero que va a usar. Entonces, como no pongáis gran muralla, el primer golpe que os lance este tipo, pues... Va a ser bastante duro de asimilar, porque vais a tener que entrar directamente en Fénix. Y bueno, pues el Shaolongui es un enemigo bastante rápido. Entonces, lo suyo es poner gran muralla. Justamente cuando recibamos el daño tenemos que cambiar a Asura. Y tenemos que colarle el estado freno, sea como sea, ¿vale? Freno es muy importante. Entonces, hasta que no le metáis freno ni se os ocurra cambiar de formación. Lo único que podéis hacer es cambiar justamente cuando os vaya a golpear, pues cambiáis a gran muralla para que el daño, pues... No sea enorme, ¿vale? Porque hay mucha diferencia de tener esta formación a cualquiera de las otras. En términos de sufrir daño, quiero decir. Entonces, cuando tengáis freno, empezáis a curar, después os metéis los bufos y le aturdís y después Cerbero. Cuando esté aturdido, ya metéis Cerbero y lo reventáis. Así que bueno, el equipo va a ser exactamente igual que el de siempre. Lo único que con Vanille, en este caso, voy a meter la Sabia Lección, ¿vale? Que es para los objetos raros, porque... A este enemigo, al Shaolong Gi, vais a tener que matarlo bastantes veces, porque... Pues materias oscuras vais a necesitar para el trofeo de coleccionista. Vais a necesitar bastantes materias, creo que unas 20 o 30. Entonces, lo que es el farmeo de materiales, pues esto ya es lo último. ¿Veis que ya tenemos más de 80 horas de juego? Pues entre 80 y 90 se va a quedar, ¿vale? Más o menos así. Porque, repito, necesitamos bastantes materias oscuras para los distintos accesorios. Algunas armas también lo pide este objeto, la materia. Como por ejemplo el arma de SAZ. Acordaros que todavía está en su primera etapa. Y bueno, pues... De hecho, ahora mismo podríamos mejorarla hasta tener su tercera. Pero, de momento, quiero guardarme esta materia, chicos. Ya cuando tenga más, pues... En la siguiente parte, que seguramente será la última de todas, ¿vale? Seguramente ya la siguiente parte será la última. Para poder sacar el trofeo de coleccionista en cámara. Haciendo el farmeo de armas y accesorios. Bueno, pues, repito. Necesitáis bastantes materias oscuras. Y también vais a necesitar, pues, unos cuantos lingotes de platino más. Es decir, vais a tener que matar también al longi bastantes veces. Así que, bueno. Eso ya, como vosotros queráis. No nos queda mucho de juego, realmente. Pero lo que nos queda, pues, va a ser coñazo. Porque es farmeo. Solamente farmeo. De materiales. Porque los PCs, como veis, están al máximo. Y el cristalium también. Entonces, los PCs acumulados no se pueden usar. Así que, bueno. Déjame volver a poner que una muralla. Y, bueno, vais a ver que este enemigo, pues, es muy fácil. Porque encima este cabrón es vulnerable a Aquiles. Y le podéis meter los dones. Los dones elementales. Entonces, ponéis una guardia férrea solamente. Y metéis ahora a Asura. Y ahora, lo que tenéis que hacer es colarle freno. Importantísimo. Vale. No hemos tenido suerte. Cambiamos a gran muralla justo cuando nos pega. Volvemos a Asura. Y tenemos que colarle freno. Es que es importantísimo este estado alterado. Vale. Perfecto. Ya está. Vamos a esperar ahora que nos pegue. Vale. Ominus. Perfecto. También. Está muy bien. Bien. Cambiamos a gran muralla. Y ahora cambiamos a Fenix. Para curar. Perfecto. Ahora sinergia. Y empezamos a bufar a los personajes. Cuando nos vaya a atacar otra vez. Pues lo mismo. Ponéis gran muralla. Vale. Bueno. Veis que Lightning. No sé si os habéis fijado. Pero Lightning. Nos ha metido donde fuego. Es decir. Ahora quitaremos un huevo de daño. Metemos a Kelarre. Y a por él. Venga. Ahora el objetivo. Pues es aturdirlo. Cuando hace esto. Artema pues. Pues tenéis que poner esto. Fenix. Vale. Y justamente después de que la muralla. Evidentemente. Porque es que si no os peta. Muy bien. Pues a por él otra vez. Vale. Está casi a punto de estar aturdido ya. Ya lo tenemos. Perfecto. Metemos Cerbero. Y a por él. Directamente. A darle de hostias. Veis que le quitamos un huevo. Le quitamos como 200 y pico mail. Con Fang. En lo que sí que voy a meter el freno otra vez. Bueno. No pasa nada por esto. Tenemos mucha defensa. Está muerto. Está muerto ya. Mira, mira. Que le quitamos casi medio millón. Vamos a echar un Longinus. Para finiquitarlo con estilo. Y ya está. Y ya con esto. Lo tenemos finiquitado. A este hijo de puta. Bueno. Como veis. El combate. Solamente hemos tardado dos minutos y medio. Que está muy bien. Como veis. El tiempo va a ser súper alto. Realmente no nos hace falta el reloj de oro. En estos combates. Y mira. Fíjate tú. La sabia elección. Ha hecho efecto. Nos acaba de dar el objeto raro. Materia oscura. Así que. De puta madre chicos. Ya sabéis. Como matar al. Al Shao Longi. Como veis. Es muy sencillo. No hemos necesitado vapores. Ni ninguna de estas mierdas. Este ya va a ser más difícil. ¿Vale? El Longi. Porque bueno. Básicamente. Conoce lo mismo. ¿Vale? Sabe usar Seísmo. Sabe usar Artema. Lo que. Pues todavía quita más. ¿Vale? Quita más esas. Esas magias que usa. Entonces. Pues eso. Va a ser más difícil. La estrategia. Básicamente va a ser igual. ¿Vale? Gran muralla. Para resistir. Sus ataques. Después. Fénix para curar. Asura para causarle freno. Al Longi. ¿Vale? Justamente al Longi. Porque acordaros. Que contra estos. Es un poco más difícil. Porque tenemos también que. Que vencer a sus patas. Y seguramente le vamos a tener. Que matar sus patas dos veces. Porque bueno. Tiene tanta vida. Que se va a levantar. Pues a la primera. Sin. No nos va a dar tiempo. De matarlo. ¿Vale? Porque. En el suelo. Este tipo. Creo que solamente está. 90 segundos. Y eso no nos da tiempo. De matarlo. Da igual el ataque que tengamos. Que no nos va a dar tiempo. Entonces eso. Chicos. Contra este. Pues en mi caso. Voy a poner. La buena elección. Porque. Trapezoedros. Me sobran. Es que me sobran. Realmente no. No necesitamos más. De los que tenemos ya. Entonces. Ponemos buena elección. Contra este. Y la sabia. Contra el. Contra el. Contra el Shalong. ¿Vale? Así que bueno. Vais a ver como es. 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 Es sencillo. Pero difícil. Al mismo tiempo. Porque quita mucha vida. Hay que ser bastante más rápidos aquí. Vale. Lanzar tema. Metemos guardia férrea. Y vamos directamente a Fenix. Ahora. Vale. Curamos otra vez. Porque nos han curado bien. Esperamos a que nos golpee. Con. Con el pisotón. Para poner gran muralla. Ahí está. Metemos a Shura. Y va a ser freno. Al Longui. Vale. Tenéis que meterle freno a este. Al Longui. Hasta que no le consigáis meter freno. Pues ya sabéis. No podéis hacer el siguiente paso. Perfecto. Ya está. Muy bien. Vamos a esperar a que nos golpee. Vamos en su lugar aquí. Y atacar a la pata. Vale. Vamos a ver si nos golpea. Porque está tardando bastante. Ahora. Gran muralla. Perfecto. Ponemos ahora que la arre. Y a por la pata. Rápidamente. Tenéis que ser rápidos aquí. Vale. Le curáis. Le curáis. Metéis bufos ahora. Solo los importantes. Solo estos. Vale. Perfecto. Cambiáis ahora a Cerbero. Metéis Longinus. Y esta pata estará muerta ya. Perfecto. Vale. Veis. Ahí está. Que. Bueno. Veis que la pata. Eh. Realmente. Se ve que le queda un punto de vida. Pero realmente está muerta. Vale. A pesar de que ahí se ve que le queda un punto de vida. Está muerta. Vale. Así que bueno. Vale. Metemos gran muralla. Metemos Fénix. Vamos a meterles estados alterados a la pata. Y a atordirla también. Hostia. Vale. Mierda. Mierda. Corre. 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 Fan. Venga ya. ¿Cómo que me mata el hijo de puta? Me ha dado tiempo. Ni de coña saca 8000 puntos de vida con la gran muralla. Es que ni de coña. Bueno pues ha salido mal. No pasa nada. No pasa nada. Se vuelve a hacer. Ni de coña. Ni de coña. El Seismo quita 8000 puntos con la gran muralla. Es que ni de coña. Y hemos hecho el cambio. Hemos hecho el cambio a... Eh... A tiempo eh. Así que... No sé. No sé. Vale pues ya sabéis. Lo mismo de antes. Le lanzáis freno al long key. Hasta que no le metáis freno pues no cambiáis de... De táctica. Perfecto. Ya está. No. A que la re 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 no. ¿Me quieres atacar ya, tío? Vale, Longinus directamente ¡Perfecto! ¡Vamos, que me da tiempo! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ya está! Vale, meted ahora Gran Muralla, chicos ¿Vale? Porque ahora veréis que las patas pues están muertas ¿Vale? Solamente nos deja ver la pata delantera Que tiene cero de vida Que está muerta Y la otra pues está muerta también Ahora veréis que se va a caer Lo suyo es que pongáis la Gran Muralla Porque os puede matar directamente al caer Porque cuando cae al suelo También os puede hacer daño de tierra Entonces De hecho nos ha causado un poco de daño Así que Ahora llega el momento de buffar De verdad Y meterle estados alterados Vale, perfecto Bio también Vamos a aturdirlo Y ahora pues esto Esto es así todo el rato, chicos ¿Vale? Eh No nos va a dar tiempo de matarlo Antes de que Antes de que se acabe el tiempo Que va a estar ahí Acostado En el suelo Así que bueno Solamente nos queda hacer pues el máximo daño posible Que podamos No, 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 no Asura no Asura no Coño Joder Mira, nos mete ahí el don de fuego Perfecto Vale, el don de fuego como veis Es importantísimo para causar más Justamente cuando se vaya a levantar Acordaros de hacer Longinus ¿Vale? Para quitarle más vida Vale, corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, bien Vale, volvéis a meter los bufos A ver cuánta vida le queda Mira, le quedan menos de 6 millones Es decir, la próxima vez que lo tiremos al suelo Ya estará muerto ¿Vale? Como veis se tarda mucho en matarlo Se mata Se tarda mucho Entonces, lo suyo pues es matar A los adamantai mais ¿Vale? Porque digamos que todos los adamantai mais Cuando completamos el círculo de misiones Todos los adamantai mais que hay en la estepa Se intercambian por estos Menos uno Es decir, siempre en la estepa de Archilte Siempre va a haber por lo menos Siempre un adamantai mai ¿Vale? Los adamantai mais Eso sí, se cambian todos ¿Vale? Por el salón Todos ellos Todos, ¿eh? Así que bueno Madre mía, la pata Cómo resisten los estados Dios Vale Qué raro que no me esté metiendo Artema, ¿eh? Me parece súper raro, tío Porque estoy preparando el orto para cuando me haga Artema Porque Artema lo va a hacer muy pronto, ¿eh? Muy pronto Venga, que me da tiempo Me da tiempo Mierda Sabía yo Ya estoy muerto Estoy muertísimo, tío Es que me cago en la puta Nada, hombre Madre mía Madre mía, tío Qué fuerte Qué fuerte me parece Me parece muy fuerte esto, tío Tan fuerte me parece que fuera de cámara lo he matado a la primera Y ahora llevo dos muertes seguidas Dos putas muertes seguidas llevo Dos putas muertes seguidas contra este hijo de puta llevo Y fuera de cámara lo maté a la primera, ¿sabes? O sea, esto me está dejando en muy mal lugar Me está dejando muy mal esto Y casi me mata, tío ¿Sabes? Ahora Esto tiene que acabarse ya Venga Venga, coño Un poco de suerte Por lo menos, macho Joder Metele freno ya Vale Cuando quieras, amigo Cuando quieras, amigo Cuando quieras me atacas Venga, te lo tienes Y ahora ¡Gracias! Un poco de suerte ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Vale, a tomar por culo A ver, cáete, hijo de puta cabrón Vamos a esperar a que se caiga Vale, metemos energía Vamos a meterle mierdas rápidamente Perfecto, a por él Ahora sí que no me mata, te digo yo que a mí no me mata ahora El hijo de puta este de mierda Venga, va, a por él No le quitamos ni 100.000 Eso quiere decir que A pesar de que tenemos la bravura más El tío este tiene puesto anticoraza Y también Está aturdido, pues Aún así Aún así no le quitamos ni 100.000 puntos de vida Vale, sí, ahora sí Paliza, paliza Le vamos a tener que tumbar otra vez, ¿eh? Mira que lo sabía Venga, vamos, rápido Ahora pues tenemos que volverle a romper las patas ¡Venga, vamos, vamos, venga! Subí de esa barra Coño Vale Una a toma por culo Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Vale, se le ha ido freno, ¿eh? Se lo tenemos que volver a causar Le tenemos que volver a meter freno Ya, pero ya Ya significa ya No puedes fallar No puedes fallar No puedes fallar Vale, bien Vale Vale Vamos a ir otra vez a por la pata Bueno, hemos salvado el primer envite serio, ¿eh? Ahora sí que sí Ahora sí parece que Que lo tenemos ya Lo tenemos Esto está hecho ya Perfecto Ya está hecho ¿Cómo cojones hace Artema estando? Ah Ya decía yo Es imposible cagar Tema estando como está Al menos con toda su fuerza Porque no ha podido hacerlo con toda su fuerza Vale Vale, ya está Ya está, ya está, ya está muerto Ya está muerto Estás muertísimo, hijo de puta cabrón Ahora sí Ahora sí A por él Ya lo tenemos Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos hecho, chicos A la tercera va la vencida Está muertísimo el hijo de puta este A tomar por culo Ya está Bueno, vamos a ver cuánto hemos tardado Que hemos tardado siete minutos y medio Y si juntamos los otros combates Ya ni te digo, ¿sabes? Demasiado tiempo, básicamente Es demasiado tiempo ¿Merece la pena para un solo lingote de platino? Pues la verdad es que no Vale, como veis hemos obtenido un lingote de platino Esto es exactamente el mismo objeto que da el adamantai mai Y bueno, si me preguntáis Repito, me preguntáis ¿Vale la pena matar a este enemigo? La respuesta es no Vale, para obtener el lingote de platino No vale la pena Pero Pero a este enemigo Pero a este enemigo vais a tener que matarlo Si o si Si queréis uno de los trofeos del juego Que es mata colosos Por matar a este bicho Al longui Precisamente Os darán un trofeo que es ese ¿Vale? Mata colosos Entonces Lo suyo Lo suyo Es que matéis al adamantai mai Ese que tenemos delante El que tenemos delante Eso sí Es un adamantai mai Y ese pues es al que Al que merece la pena matar ¿Vale? Ese será ya muy sencillo Con Con todos los roles al máximo Metiendo coraza más Etcétera No se le puede causar freno Al Al adamantai mai Pero Es mucho más sencillo igualmente Porque quita mucha menos vida Así que Eso Y Artema no recuerdo si lo Artema no recuerdo si lo conoce El adamantai mai Creo que no Así que fijaros Esa ventaja enorme que tenemos ahí Así que nada chicos La siguiente parte Muy posiblemente va a ser La parte final Porque ahora simplemente Tengo que conseguir Bastantes materias Y bastantes lingotes De platino Y ya está Y eso sería todo chicos La siguiente parte Pues Sacaremos el trofeo De coleccionista Y por ende El platino Entonces la siguiente parte Pues será La parte final De la guía Así que nada más Os espero para la siguiente parte Que seguramente va a tardar Bastante En venir Al canal Porque El farmeo Pues no es que se tarde poco Precisamente Así que nada más Chicos Un saludazo enorme para todos Muchas gracias A los que habéis visto esta parte Como siempre Los que tengáis dudas Pues ya sabéis Comentarios Twitter Discord Etcétera Un saludo para todos Nos vemos en la siguiente parte Chao Chao Chau 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 Chau